que es el trastorno de la personalidad histriónica. Ana Luisa, ¿me puede ayudar a leer? Sí, maestra. Es una excesiva preocupación por el aspecto físico y la atención característica clínica. No se siente cómodo donde no es el centro de atención. Es sugestinable. También muestra una expresión superficial y muy cambiante. Este tipo de personalidad histriónica ustedes lo ven a diario. Lo que pasa es que quizás no lo conocían y no podían darle un nombre. Pero hay un sinnúmero de personas que tienen estas características. Es muy desagradable porque siempre quieren ser el centro de la atención en todo, pero llaman a la atención es con su personalidad. Quieren estar siempre arregladas, se peinan diez veces, se maquillan, se alusan, no salen a la calle si no se dan un triclin, como dicen ellas. Tienen que andar exhibiendo su belleza porque con esto llaman a la atención. Y si ellos son el centro de todo donde están, se sienten mal, se sienten incómodos, se van, quieren sugestionar al otro y te llaman tanto la atención que te obligan a destacar características de ella. Como qué bonito pelo, qué linda estás hoy. Eso es lo que ellos quieren que se haga siempre entre ellos. Con esto no le quiero decir al mostrarle todos estos trastornos de la personalidad que ahora ustedes van a estar pensando. Ay, fulanita es así. Mira, tú eres triónica. Mira, tú tienes un trastorno de la personalidad dependiente. No. Ahórrense esos comentarios. Como trabajadora de la salud, guárdenlo para el momento ideal necesario. A la hora que usted pueda referir un paciente, una persona que usted la pueda convencer de que buque ayuda. Porque si comienzan a decirle así a las personas, ustedes lo que van a buscar es que la persona lo rechacen. Hoy ustedes van a salir diciendo fulanitos así, fulanitos acá, fulanitos acá. Pero le voy a pedir, por favor, que no le estén diciendo a fulanitos sus diagnósticos, si no le van a ofrecer su mano amiga. Bien. Vamos a continuar. ¿Algún comentario sobre la personalidad y triónica? La persona con trastorno de la personalidad y triónica utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención. Lo que le decía, siempre están bonitos, siempre se están peinando, siempre se están maquillando. Es bueno que nos cuidemos nuestro aspecto, pero no que lo tengamos como una obsesión, que no sea obsesivo nuestro cuidado, ¿verdad? Que estamos hablando con una persona, sacar un pintalabio, pintarnos los labios, estamos conversando, haciendo un trabajo, tenemos que ir a peinarnos porque si no, no llamamos la atención. Entonces, utilizamos esa parte física para llamar a la atención. Otra característica que tienen los histriónicos es, eso sí lo he visto yo mucho y conozco muchas personas que hacen esto. Por ejemplo, ustedes, que la mayoría están desempleadas, que yo sea una persona histriónica, yo le puedo vender a ustedes que yo soy la mejor amiga de Saturria, la directora nacional de salud pública y que a través de mí ustedes pueden conseguir su nombramiento. Yo le puedo vender eso como histriónica porque eso es una enfermedad, es un trastorno. Y yo sí, es verdad, conozco a Yolanda Saturria, sé cómo se llama, sé de dónde es, sé que es la directora de salud pública, pero no soy gran amiga de ella. Si ella me ve por ahí, sabe que yo soy licenciada, me va a saludar, pero no te puedo decir, somos íntimas amigas. Las personas histriónicas usan mucho ese término para decir que son íntimas amigas de personalidades para engrandecerse. Eso está claro, ustedes pueden entender eso. Sí, maestra. Personas que te dicen, yo soy íntima amiga del presidente, yo soy íntima amiga del gobernador y solamente apenas lo conocen. Entonces, eso es un trastorno de la personalidad. La personalidad, la identidad de esa persona está enferma y se llama personalidad histriónica. Se parece un poquito a la personalidad narcisista, pero no es la narcisista. La personalidad tiene otros elementos que vamos a ver más adelante. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esta? Maestra, en esta personalidad entran estas personas que siempre hablan como de que las cosas son de ellas. No. Sobre mi casa, mi trabajo, que yo trabajo en mitad lugar. ¿Esto no entra aquí? No. Ah, ok. No. Esta persona lo que tratan es ser el centro de la atención, pero con su aspecto físico. Llamar a la atención, que son los más bellos, que siempre están arreglados y ser el centro de la atención por su aspecto físico. Y la otra característica es que consideran las relaciones íntimas como grandiosas, como que te saludan y ya dicen que son súper amigas tuyas porque tú eres una gran personalidad. ¿Entiendes? Esas son las características. No es de posesión. No es de posesión. Dígame, Eric. Esas son de la gente que se viven. Más o menos. Más o menos. Bueno, pero quieren, ellos se viven ellos, pero quieren llamar tu atención para que tú lo vivas también. Porque ellos necesitan el halago. Ellos necesitan que tú digas, estás bella, está bonito, y que tú te pases todo el momento mirándole su cuerpo, mirándole su cara, su pelo. Ese tipo de personas son los histriónicos. Y también hacerte creer que son, sus relaciones son más íntimas de lo que son. Maestra. Ajá, dígame. Y otra cosa, cuando lo halagan, ahí es que más se arreglan. ¿Cómo es? Que cuando la otra persona lo halaga, es que más se arreglan. Por supuesto, porque su idea es mantener el otro atento a él y piensan que si dejan de estar arreglado o están mal arreglado, el otro no lo va a estar mirando, porque ellos quieren ser el centro de la atención del otro, de los demás. Exactamente. Exactamente. Que cuando la otra persona lo halaga, sería de las cosas que más se arreglan. ¡Gracias!